En el mundo de la animación 2D encontramos muchas opciones al momento de elegir un programa, pero los que siempre resaltan más son Adobe Animate y Harmony Tune. En este video te mostraré las diferencias entre un programa y otro, y también te daré mi opinión como animador digital sobre cuál me parece mejor. Hola, soy Fito, y bienvenidos a FitoTut. Adobe Animate es el programa de animación 2D creado por Adobe de Creative Cloud, también antes conocido como Adobe Flash, pero a partir de 2016 pasó a renombrarse como Adobe Animate. Entre sus principales características están la posibilidad de crear animaciones digital tradicional, animación cutout y animación mixta, pudiendo lograr grandes resultados en cualquiera de ellas. Por ejemplo, a partir de la temporada 20 de Los Simpsons se usó Adobe Animate para la creación de sus episodios. Otros ejemplos destacables son Star Wars, Galaxy of Adventures, The Midnight Gaspar, South Park, etc. Harmony Tune Boon es un software de animación 2D muy utilizado por estudios de animación para la elaboración de series animadas, como algunas películas 2D. Con él también podemos crear animaciones digitales tradicionales, animación cutout y animación mixta. Algunos ejemplos de series hechas con este programa son Rick and Morty, Family Guy, American Dad, y algunas películas son Klaus, Bofe Esponja la película, El Pan de la Guerra, entre otras. Animate posee una de las interfaces más amigables, dándonos opciones de personalización, cómo cambiar el color de interfaz, mover cada panel y reubicarlo en cualquier espacio, y gracias a su popularidad es más fácil encontrar tutoriales de este software. Podemos adquirir Adobe Animate a través de una suscripción a Creative Cloud, con opciones mensuales o anuales, los cuales son más económicas que Harmony. Además, si se opta por el paquete de todos los programas de Creative Cloud, el cual incluye Adobe Photoshop, Premiere Pro, Adobe Illustrator, entre muchos más, este plan costaría casi la mitad que el plan anual de Harmony, teniendo en cuenta que Adobe nos estaría brindando 20 programas, mientras que Harmony solo nos incluiría Harmony Toon. Animate nos brinda los símbolos, los cuales son básicos para la animación cutout, con opciones especiales de reproducción. Por ejemplo, tengo este ciclo de caminata. Si lo deseo, puedo extender la duración de esta animación a cualquier tiempo, y puedo elegir que el ciclo de caminata se repite indefinidamente, o que se reproduzca una sola vez, o que se detenga en un frame. Estas opciones son muy útiles al momento de crear animaciones cutout o animaciones mixtas. Estas opciones de reproducción no las encontramos en Harmony, y aunque Harmony también nos permite usar símbolos, estos son más limitados que en Animate. Adobe Animate es compatible prácticamente con cualquier tipo de archivo, pero en este aspecto Harmony pierde, ya que por ejemplo en Animate podemos importar archivos GIF, mientras que con Harmony no son compatibles. Animate posee las escenas, las cuales nos permite crear diversas escenas en una misma animación, a lo que podemos dividir nuestras animaciones en partes, pudiendo trabajarlas todas juntas en un solo proyecto o archivo. Quizás esta característica no suene muy llamativa, pero en el caso de Harmony, no podemos dividir a nuestra animación en distintas escenas, por lo que se tiene que trabajar en un archivo o proyecto por escena. Ahora, gracias a las últimas versiones de Animate, encontraremos herramientas de huesos, las cuales nos permitirán crear esqueletos de una manera muy fácil y versátil, con opciones de usar bibliotecas con personajes rigeados y listos para utilizar, hasta inclusive dibujar un personaje y luego vincularlo a movimientos predefinidos, como por ejemplo vincular nuestro personaje a ciclos de caminata o baile. Harmony Toon Boom es un programa vectorial, al igual que Animate, pero la ventaja que tiene es que nos permite cambiar las capas a capas de bitmaps, con lo que podemos utilizar pinceles de bitmaps, iguales a los que encontramos en Photoshop, por lo que podemos dar diversos acabados a nuestras animaciones. En la versión Harmony Premium, encontramos a la vista de nodos y el panel de efectos, con ellos una vez los comprendamos, podemos organizar mejor a nuestras animaciones, y para el caso de personajes cutout, nos brinda más opciones que Animate, pudiendo agregar diversos efectos sin necesidad de usar otro programa de postproducción o edición. Aunque Adobe Animate también nos permite crear paletas de color y etiquetarlas, la gestión del color es más fácil y precisa en Harmony, ya que al momento de crear un color, podemos asignarles nombres, por ejemplo, podemos crear un color para el cabello, y en cualquier momento si cambiamos el color desde la paleta de color, este se cambiará en todos los cuadros que lo hayamos utilizado. En Animate en teoría podemos hacer lo mismo con los colores etiquetados, pero en la práctica no son tan funcionales, ya que por ejemplo no podemos colocar un color en un grupo de paleta, sino que se colocarán todos los colores etiquetados en una sola paleta. Harmony posee dentro de cada capa a las subcapas, la subcapa lineal y la de color, lo que nos permite dibujar en una y en otra por separado el color, con posibilidad de hacer efectos, como por ejemplo eliminar el trazado. Harmony posee algunas herramientas para el cleanup, que es el proceso de limpieza del dibujo. Con la herramienta cuchilla podemos eliminar fácilmente los trazos sobrantes, y con las líneas vectoriales podemos cerrar huecos con líneas invisibles, por lo que hacen que el proceso de cleanup sea mucho más sencillo que en Animate. Mientras que en Animate, el cual es más económico que Harmony, solo podemos adquirirlo por suscripción, Harmony nos brinda la posibilidad de adquirir una versión de manera perpetua. Harmony nos permite crear villains avanzados, y con sus herramientas de Master Controller podemos crear nuestros personajes con rotación. He utilizado ambos programas para crear distintas animaciones 2D, y cualquiera de las dos puede brindar características muy prácticas para crear animaciones profesionales, y es muy difícil dictaminar cuál es mejor, ya que en algunos aspectos Harmony es mejor y en otros Animate gana. Pero en mi opinión personal, Harmony es más versátil y brinda mayores opciones para la animación. Claro que en su uso cotidiano es un poco más complicado que Animate, por lo que mi recomendación es, si ustedes buscan un software de animación fácil de usar, opten por Adobe Animate, pero si ustedes prefieren utilizarlo para un uso un poco más profesional, y para crear animaciones más largas, mejor opten por Harmony Toon. En cualquiera de los casos, en el canal encontrarán mis cursos y tutoriales de ambos programas, y si se convierten en miembros de canal, pueden acceder a mis cursos exclusivos. Más info en la descripción. Quiero agradecer a todos los miembros del canal por formar parte de la comunidad de Fitotut. Si quieres ser uno de ellos, haz clic en el botón unirme. Por favor, apóyeme compartiendo los videos con sus amigos, dándole like y sobre todo suscribiéndose si todavía no lo está. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!